¡In the black lines! Que tiran experiencia Y tiran muchos objetos más aparte Pero tiran experiencia Y bueno chicos, tenemos aquí 94 porque falta el hueco este del baúl del aprendiz Y vamos a abrirlos todos, ¿vale? Vamos a ver lo que va tirando Vamos a abrir esto por aquí Y lo da en info Dice lo que nos tira, ¿vale? Así que chicos Vamos a proceder a abrirlos Y nada, espero que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!